Hola soy Harry de tu canal Movilidad Vagoneta y hoy mostraremos la propuesta de línea C de metro que hice basándome en mi propuesta que realice para un concurso de SNT BTC en Discord y decir algunas cosas a profundidad de este proyecto por favor vayan a la descripción porque ahí está el vídeo de SNT donde además participaron más suscriptores de SNT y apoyar ese vídeo XD estas serían sus estaciones recorrido de calles transbordos etc estaciones el rosario transbordo con metro línea 6 y 7 y metrobús línea 6 campo Ixtacala Tlanepantla transbordo tren suburbano sistema 1 arboledas Tequexquinahuac barrientos las siguientes estaciones tienen transbordo con Mexibus 2 la quebrada ciudad labor Chitpan, Bandera Tultitlan, Fuentes del Valle, Coacalco, Terminal Villa de las Flores si de casualidad ven que tiene correspondencia las últimas dos estaciones es un concepto así como la conexión al metro en su ampliación a Tlanepantla esta tendrían 13 estaciones, dos terminales y una de correspondencia y vamos con su recorrido su recorrido comenzaría en el rosario seguiría su recorrido en eje 5 norte para incorporarse a avenida Tlaxcala seguiría así en la estación campo Ixtacala hasta llegar a Tlanepantla donde se incorpora a la avenida Mario Colín donde después se incorpora a la vía Gustavo Vás Prada siguiendo así en las estaciones Tequexquinahuac y Barrientos así después incorporarse a la avenida José López Portillo del municipio de Tultitlan seguiría así en las estaciones ciudad labor Chilpan, Bandera Tultitlan, Fuentes del Valle hasta Coacalco donde se incorporaría en el municipio del mismo nombre daría vuelta y llegaría a la terminal Villa de las Flores bueno aquí terminaremos el vídeo sé que fue corto pero interesante y como dije si quieren ver más proyectos de ese concurso vayan al vídeo de la descripción es la primera vez que pongo una meta de likes pero 10 likes para otro proyecto de estos esto fue movilidad vagoneta y los veré en un vagón chao ¡Suscríbete al canal!